Jueves de Tianguis, ese es el título que le quiero poner al libro que contenga las cartas que he escrito a Roberto, mi gran amor. Decía Javier Velasco, autor de Diablo Guardián, en una entrevista para Cultura Colectiva News que, escribir una tarta es encerrarte con un papel y una pluma y estar ahí varias horas diciéndole a alguien una serie de pendientes que tú querías decirle, y hasta algunas cosas que no sabías que querías decirle, pero que se las vas a decir. La magia de las cartas, saca lo que la voz no puede expresar acerca del alma. Probablemente eso quiso hacer Franz Kafka con cartas a Milena, expresar el amor a través de la pluma, a través de las cartas, a través de la palabra. Un Kafka que conocemos como místico, existencialista, e incluso angustioso, se enamoró. Sucumbió ante esa fuerza que llamamos amor y que muchos atribuyen al cosmos, al destino, a la magia. Milena existió y el sentimiento que Franz Kafka tuvo por ella, también. En el marco del aniversario de su nacimiento, recordamos hoy al autor judío que se enamoró y que por miedo, ese que reflejó muchas veces en los personajes de sus obras literarias, no expresó públicamente sino hasta que escribió cartas a Milena. Milena Yesenska, el amor oculto de Franz Kafka, foto, el independiente, quien fue Milena en la vida de Franz Kafka. Milena Yesenska fue corresponsal de Kafka, además de ser una gran escritora. También fue una gran amiga del autor, la mejor quizá, tradujo al checo una de las máximas obras del escritor judío, a la metamorfosis. Milena Yesenska tuvo una relación sentimental con Franz Kafka, pero él nunca la hizo pública por sentirse perdido en este laberinto llamado amor, en donde habremos leído ya de este tipo de situaciones. Milena Yesenska, ansiosa de libertad cuando muere su madre a los 13 años, Milena se da cuenta que es momento de independizarse. Comienza a probar drogas que robaba del consultorio de su padre, quien era médico en la República Checa. En 1921 tuvo su primer contacto con Kafka. Ella leyó un texto de su autoría en una revista, lo tradujo al checo y se lo envió al editor de la publicación. Quien le contestó fue el propio escritor, fueron contadas las veces que ambos pudieron verse, foto, el mundo, como se dio la relación entre Milena y Kafka. Era así, una relación a correspondencia. Con misivas, cartas que después el propio Franz publicaría en cartas a Milena. Se vieron pocas veces, pero los encuentros que tuvieron fueron suficientes para inspirar al entonces enfermo de tuberculosis, Franz Kafka. El miedo del autor, aunado a la voraz personalidad de Milena, que quería comerse el mundo de un solo bocado, provocaron que la relación no prosperara. Ella, a través de diversos textos, dio a conocer un poco de lo que sentía al estar inmersa en una relación con un personaje tan enigmático y solitario como Kafka. Cuando Milena se convierte en madre, su hija relató algo que pocos en ese entonces conocían, tomar decisiones en base al placer de olvidar todo cuando existe, incluida la posibilidad de estar con la persona a quien se ama. Se separaron, lo que los unía, justamente, eran esas cartas, Franz Kafka decidió hacerlo como mejor sabía, escribiendo. Trasladó sus sentimientos a un puñado de hojas que hizo públicas ya cuando el amor no podía ser. Podría interesarte, Kafka en un videojuego Gabriel García Márquez y la importancia de las mujeres en su vida La vida de Carlos Monsiváis a través de, sus gatos, la walmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán. ¡Gracias!